¡Queremos verte sonreír! ¡Ven a la Feria de Puebla 2023! Asiste a los espectáculos que tenemos para ti en el Teatro del Pueblo y el Palenque con artistas de talla internacional. Además, visita el área gastronómica, la Expo Ganadera y disfruta de los juegos mecánicos, show de drones, artes circenses y patinajes sobre hielo, entre otras sorpresas más. ¡Feria de Puebla! ¡Reencuentro con nuestras tradiciones! ¡Orgullo por nuestra cultura! Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.